Hola amigos como están? Les habla su amigo Holman Doncel Por acá el día de hoy quiero hacerle un videito con una gran máquina que estamos manejando estos días La Foton Aumann Esta máquina es una máquina modelo 2023 Viene de la China amigos, quería mostrarles, contarles parte de esta máquina Cómo viene, cómo viene diseñada para que ustedes conozcan más Y de su mantenimiento, vamos a hacerle un videito de cómo es este vehículo Y estéticamente, y estaré amigos subiendo en mi canal de YouTube otro video Cómo la manipulamos, cómo la operamos para que ustedes tengan conocimiento de esta máquina Como es la Foton Aumann amigos Lo primero que vamos a hacer es mostrarles, contarles un poquito sobre el motor Y la suspensión amigos, para que ustedes conozcan sobre esta máquina Recuerden, esta es una Tractomula modelo 2023 Lo primero que vamos a hacer para poder subir la cabina es abrir el switch Vamos a abrir el switch Acá tiene un botoncito amigos con el que vamos a subir la cabina Lo oprimimos, abrimos el switch Y les voy a enseñar cómo Subimos la cabina Importantísimo Vamos a mostrarles de la manera Dejamos el switch abierto, oprimemos el botón en su interior En esta parte tenemos el control de mandos Aquí encontramos una palanquita Esta llave la abrimos Porque vamos a subirla, la corremos hacia el fondo Y automáticamente como el switch está abierto y ahí adentro está el interruptor oprimido Está encendido, acá la vamos a subir Oprimimos Y empieza la cabina a levantar Siempre pendientes que esté en la parte donde no vamos a golpear la cabina con algún apareo o algo Quiero mostrarles, contarles algo rápidamente sobre esta máquina Excelente máquina Hasta donde tranqui vamos a subirla Bueno este vehículo cuenta con un motor Cummins Hecho en la China Tiene un sistema de inyección De riel común En forma de flauta amigos Aparte cuenta con un Módulo de marca voz Y su alternador Cummins Ahí lo pueden ver Es un motor muy limpio Poco trae sensores Casi no trae nada de sensores Entonces A diferencia de otros motores que traen bastantes sensores Este no trae Casi nada de sensores Podemos apreciar Acaba la trampa Sistema de bombones de la cabina Amortiguadores Trae una caja alemana ZS Trae su Caja automatizada Que quiere ser automatizada Que trae normalmente Piñonería Piñonería normal Como cualquier caja común Pero Recuerden que todo va trabajado Por su sistema eléctrico Para que nos de Este sistema automatizado Cuenta con un tanque De 185 galones Y trae El sistema de muelles En la parte de atrás También en hoja Es rígido amigos Este El raje viene para 57 mil libras Con una quinta rueda Joss Recuerden que esta Quinta rueda La traen casi todas las marcas europeas Entonces Es una excelente Máquina Bien fabricada Quiero mostrarles En su interior también Como viene Esta gran máquina Es una Foton Auman Vean Cuenta con un turbo Convencional Normal Recuerden que un turbo De esto Pues Prácticamente en el mercado Saldría entre 5 a 6 millones A diferencia de un motor normal Que está entre 28 a 30 millones Como les digo Es un motor que viene Totalmente limpio Casi no trae nada De De Sensores Cuando me refiero a limpio Es que no trae casi nada De sensores Viene Supremamente sencillito Sistema de bombonas De la cabina También en la parte de adelante Trae su Su muelle En hojas Vean Rígido Pero además de todo esto Es muy muy suave Quiero mostrarles La parte De También trae Urea Este motor es Una máquina Euro 5 Aquí está el catalizador Baterías Contamos también con los tanques del aire Acá está el exhausto Y de esta manera Recuerden amigos Que si por Alguna ocasión Necesitamos Iniciar el vehículo Encenderlo Lo que vamos a hacer es Desde esta parte Como tenemos el switch abierto Para poder subir la cabina Está el interruptor abierto Entonces Acá con este Podemos encender la mula O podemos apagar la mula Entonces Apagamos Y prendemos Entonces de esta manera Ahí están los interruptores Para poderla Prender desde acá Para no subirnos allá Bueno amigos Vamos a bajarla Nuevamente les cuento Vean Corremos la palanquita Hacia el otro costado Y empezamos Nuevamente A bajarla Empezamos a bajarla Y hermosas máquinas Listo Acá Sentimos que ya Sube Cuadra en esta parte En la parte de adelante Listo amigos Ahí nos quedó seguro Y cerramos acá Nuevamente vamos a su interior Amigos Les voy a mostrar Cómo viene este vehículo Para que ustedes Aprendan a operarlo Es importantísimo Si queremos revisar El nivel de agua refrigerante Levantamos la persiana Acá lleva Una palanquita La jalamos Que estamos seguro Y ella nos va a subir Vean Nos va a subir De esta manera Acá amigos Podemos revisar Nivel de refrigerante Motor Y podemos revisar El nivel Del agua Para limpiabrisas Aquí están Las bombonas Delanteras Está el intercooler Radiador Vean amigos Nuevamente Queremos bajarlo Entonces Si de pronto La persona es bajita Aquí lo puede coger Pero en este caso Yo la cojo de acá Muy suave Esto se trata con cariño Con delicadeza Y la cerramos Oprimimos de este lado Oprimimos de este lado Listo Ahí quedó Bueno amigos Importantísimo Quiero comentarles Este vehículo Trae vidrios Y espejos Eléctricos Además Trae una silla Inteligente En este caso El amortiguador Podemos calibrarlo Si queremos que sea Blandito Más duro Más duro O más duro O viceversa amigos De esta manera Podemos organizar El amortiguador Como queremos Que la silla El conductor Se suba Y se baje amigos Sea de la misma manera Como para nosotros Además Esta silla Es muy inteligente Si queremos Nos subimos Al sentarnos Sobre ella Ella sola Se va a calibrar Se calibra A nuestro peso Primero que todo Vamos a Desconectar El interruptor De levantar la cabina Cerramos el switch Listo Vamos a mostrarles Su interior Como funciona Vamos a prenderla Porque es haciendo Calorcita Bueno Listo Acá podemos Apreciar Subpanel de instrumentos Recuerden El panel de instrumentos Todo va electrónico Digital Acá podemos Apreciar Todos Los mandos Todo lo que son Temperaturas Presiones Todo podemos Manipular Desde el volante Amigos Acá podemos Manejar el tema De La pantalla De sonido Además Acá podemos Iniciar Con el aire acondicionado De esta manera Trae digital Su sistema De aire acondicionado Silla de lado Es rígida Trae una litera Muy amplia Muy amplia Vean Una cabina Muy muy amplia Además Recuerden amigos Que esta cabina Viene para Una En caso de accidente Aguanta hasta 10 toneladas De presión Entonces es una cabina Que viene muy segura También Trae su Su volante Para acomodarlo Si queremos Hacia atrás Hacia adelante Importantísimo Quería hablarles también De El tema de Su picote Trae su picote acá Y freno de seguridad Lo trae Para el trailer Cabezote Solo uno Entonces Activar el freno de seguridad Va a activar Cabezote Y trailer De esta manera Quiero comentarles Sobre Su sistema De la transmisión O caja de velocidades Automatizadas Recuerden Porque es automatizada Porque es una caja Que trae sus piñones Normal, común y corriente Solo que Por medio electrónico Trabaja Automatizada Entonces Acá podemos ver Está neutro Adelante está automático Adelante está manual Y acá está DM Que es DM Cuando queremos Estacionar Como en este sitio Que estoy descargando Para no golpear Alguna pared o algo Porque como no tiene clutch O embrague Lo que hacemos Es oprimir este botón Lo corremos Hacia adelante Y ahí Nos da la marcha En modo tortuga Igual en reversa Sacamos a neutro Y acá tiene reversa Y R más De reversa Es ahí Y si queremos En reversa Modo tortuga Es ahí De esta manera Les muestro Cómo lo vamos a hacer Cuando estamos manejando Recuerda que este video Es explicándoles Ya viene el video De cómo operamos Estas grandes máquinas De esta manera Quiero mostrarles Mi gente Acá tenemos Más y menos Cuando queremos Operar la automática La dejamos acá Ahí Queremos manejarla Manual La dejamos ahí Recuerden La máquina En movimiento Podemos hacer esta operación No pasa nada Esta operación Queremos de automática Manual Manual Automática No pasa nada En movimiento No pasa nada Siempre Oprimiendo este botón Siempre Es recomendable Cosita muy importante Recuerden que esta es una transmisión O caja de velocidades Dual ¿Por qué dual? Porque podemos llevarla Acá En automático Y ella Se va A ingresar los cambios Las velocidades Solas Entonces ¿Qué pasa? Que hay veces Que ella se cansa O se demora En meter los cambios En ingresar O devolver los cambios Lo que hacemos Es con este Menos o más Le ayudamos Entonces Si la dejamos El automático Podemos ayudarle Y adelantarle A cambio Una velocidad Otra velocidad O si queremos Devolverle velocidades Hacia atrás Entonces En manual En automático Perdón Podemos ayudarla También podemos darle Manejo manual Por eso se llama Una caja dual De esta manera Podemos bajarla A manual Y en manual Para subir O para descender Por eso ya viene El video Les voy a mostrar Cómo lo hago Para que ustedes Aprendan Y conozcan Más sobre Estas lindas máquinas Bueno mi gente linda Les dejo este video Con mucha humildad No es un video perfecto Pero trato de hacerlo mejor Para que ustedes Conozcan Más sobre estas máquinas Es una fotón Aumann Modelo 2023 Y de esta manera Quiero que ustedes Conozcan Esas grandes máquinas Ya saben Su amigo Es el mandoncel La mera humildad